Con los tropis, vamos a la rima, voy a jugar el feeling Artículo renegado dice, no tienen título de maleante Quieren estar en el libro de Janser, no soy su marido ni su amante Pero voy pa'lante, oye lo que le digo al West Señor West, buche que paso, ajá, oiga que sucedio, ajá Esa mujer a mi casa entró y yo estaba durmiendo y me levanto Pero como hablan que soy matón, ajá, tú estabas sin pantalón, ajá Pero cuando vi yo ese fat bum bum, esa yard me vio y enseguida gritó Señor West, buche que paso, ajá, oiga que sucedio, ajá Esa mujer a mi casa entró y yo estaba durmiendo y me levanto Pero como hablan que soy matón, ajá, tú estabas sin pantalón, ajá Pero cuando vi yo ese fat bum bum, esa yard me vio y enseguida gritó Todas las mujeres a ella le gustan demencia, cuando vengo yendo ya me piden femencia Para derrotarme tienen que dar potencia, no es velocidad, esa baja resistencia Si tú eres bien bruto tengo la inteligencia, te darás de cuenta a quien llegó Boys, chicas frustradas, buscando quien le cante Todas las mujeres que empiecen a meñarse Si eres liso no busques quien te mate Sin pistolas solo vengo a enseñarte Soy un ragamofí, yo no soy elegante Métenme en los guardias, me dicen que me escapé Más de cien detrás y más de mil por delante No tienen ni huella porque siempre uso guantes No quiero más chobus, tampoco más lío Al que yo te tripe chillara, pío, pío No quiero más chobus, tampoco más lío Al que yo te tripe chillara, pío, pío Señor, no escuche qué pasó Oiga qué sucedió Esa mujer a mi casa entró y yo estaba durmiendo y me levantó Pero como hablan que soy malón, ajá Yo estaba él sin pantalón, ajá Pero cuando vi yo ese fat bum bum, esa yard me vio y enseguida gritó Me gusta la mujer con el cuerpo explosivo Si eres negativo vengo bien positivo A mí me daño y me raya porque soy bien pasivo A todo rabiado de Dios lo meto en archivo Me tienen rodeado en la selva nativo A todos los chatichati y una bomba la activo A todas mis chicas, mira, yo la persigo Yo no quiero ni una broca ni un bochicheco Señor, no escuche qué pasó Oiga qué sucedió Esa mujer a mi casa entró y yo estaba durmiendo y me levantó Pero como hablan que soy malón Yo estaba él sin pantalón Pero cuando vi yo ese fat bum bum, esa yard me vio y enseguida gritó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!